Saludos, soy Camila Marie Hernández Febles, Miss Mundo Ponce 2023, y me encuentro en los estudios de la Española Beauty Supply, y hoy vamos a estar utilizando el combo BioLash de Spring Recovery. El combo de recuperación BioLash de Escoalano Vegano brinda limpieza suave y a la vez fuerza para el cabello dañado. Ayuda a reducir el cabello quebrado o maltratado, dejándolo más suave y terzo. Ahora puedo preservar la integridad de mi cabello dejándolo tres veces más fuerte. Recuerda que todos los productos que utilizamos en este video los puedes encontrar en nuestra página web o en cualquiera de nuestras 12 tiendas.